51.689, ese número, un tercer premio, ha dejado en esta administración de Bilbao, que está cerrada, un premio de 500.000 euros. Y nosotros, porque somos así, hemos dado la noticia a uno de los ganadores. Oye, 100.000. ¿Ya lo sabías? Bueno, bueno. Pues vale, enhorabuena. Que usted ha venido a confirmar. Sí. Y efectivamente ha confirmado bien. Sí, porque me lo has dicho tú. Te lo he dicho yo, o sea, que te he traído la suerte. Efectivamente, eres el noticiero. Por eso habrá algún pellizquito, ¿no? Claro. Lógicamente. ¿A qué me vas a imitar? Aquí mismo entramos, ahora mismo. Efectivamente. La mujer loca de contenta. Hombre, no es que le haya llamado excesivamente la atención, pero bien, sí, contenta. Has llamado en mi teléfono, así que sé dónde buscarte, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Dos décimos, ¿no? Son 100.000 euros, le ha tocado. Sí, eso me decís vosotros, que es que yo lo ignoro. Pues eso da para tapar muchos agujeros. Pues sí, vamos a ver si podemos tapar todos. Pues sí, vamos a ver si 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 vamos a